Los relatos de la violencia no solo pasan por las memorias de los sujetos, sus testimonios o la historia oficial. También viajan a través de las imágenes. Este programa reflexiona sobre los modos en que las imágenes configuran formas de ver, y a la vez cómo ellas nos forman acerca de nuestro pasado reciente. Ver para imaginar. Historias con futuro en tiempos de pandemia. Viernes 5 de noviembre, 4 y 30 de la tarde. Canal Institucional. A Colombia la hacemos todos.